Tocar la puerta de la Secretaría de Estado de Vivienda y conseguir un desobra conocido por todos ustedes, desde el ámbito deportivo al ámbito cultural, al menos lo que pintan las encuestas no es muy halagüeño, es de justicia. Hay que trabajar incansablemente. A ver los chicos malos de la última fila. Vamos. Es de justicia. Y que solo se acuerda la gente cuando... ...a la ruina. La izquierda no va a llevar al ahogamiento económico. Se los puedo garantizar, porque viene de la alta burguesía de Banzarote. Y sin embargo, analizando, estos días he recibido país, periódico de reconocido prestigio, vaticinaba un trigo... ...porque viven bajo puntales en esos dos barrios. ...o el modelo de la crisis económica y el modelo de la recesión económica.